Hola, estamos aquí en Zelda y bueno vamos a seguir que lo habíamos dejado en esta mazmorra, habíamos conseguido algo guau guau. Y bueno, no sabía que podía saltar ahí, sí. Dejadme en paz. Este me aplasta, tío. Me ha quitado mucha vida. Había otra zona que me mataron. El bicho este imita lo que hago. El Saigai, pero... Si le digo que vaya a la zona esta... Es inmortal. No sé. Me voy a morir. Estoy viendo que me muero. Porque me morí la otra vez. No. Vale, un corazón por lo menos. ¿Quieres darle, tío? ¿Ves que...? ¿Qué pasa ahora? No, me ha troleado las palancas. No, me ha troleado las palancas. No, me ha troleado las palancas. Ahora se me ha movido también. Vale, otra llave. Vale, perfecto. Tengo que matar a estos. No. Estoy a medio corazón. No. 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 No creía que iba tan rápido. Qué triste. La música de la tristeza. ¿Cuántas veces me habrán matado en este juego? Mil veces, ¿no? No. Joder, pero sin querer. Os juro que muchas veces me matan. Es que me quitan vida de forma absurdas. Muchas veces me quitan vida por los malditos yoikos. No, ya matadme. O sea, ya... Besados, tío. Ay, qué pena. Vale, a ver. Perfetto. Ostras, cuidado. Supongo que tengo que juntar los dos bloques. No. No sé. Cuando el sol reine, la simetría se abría ante una nueva vía. No, tío. No. Vale. Estoy muy tocado. No. No. De Mario ahora. De nada. Mario Maker. Zelda Maker. Tengo que encender. Tengo que encender las luces, si no se me cae el muñeco. No. Ah, vale. Que podía pasar igualmente. No. Un bicho. Vale. Mira. No. No, no. No. No sé. No. No. ¿Otra vez? Maldito bicho. Qué troll, tío. Vale, hada... Lo que no sé es la cosa azulpa que es, tío. Tres corazones... Esto pinta de mover, ¿no? No, no puedo mover. No, espérate. Tío, ¿quieres saltar? Relata primero al enemigo que brinca y deja para el final al de la túnica. Que primero mate al que brinca y luego al de la túnica. No. ¿Qué ha pasado, tío? Vale, un mapa. Vámonos, vámonos de este tío. Está loco. Nos tienen que dar una llave, ¿no? Ah, no. Rupias. Vale, me voy a por ir a por él. Necesito una llave, pero... Joder, tío. Se me cae solo el muñeco. No. A ver... No podemos avanzar. Aquí tampoco. Abajo tampoco. Pues... No puedo hacer nada. No sé. Necesitas el poder de los... De levantar jarrones. No sé, necesitas el poder de los... No me deja, te voy a estar por tal vez. No me deja, te voy a estar por tal vez. ¿Cómo salgo de aquí? ¿No te puedes telestransportar? Mmm... No sé. No sé qué tengo que hacer. Quizás debo llevar a Wawao antes de seguir aquí. Quizás, eh. Hay que llevar a Wawao antes de seguir con esto. Vale. Voy a ver también qué me dice el teléfono. Vale. Voy a ver también qué me dice el teléfono. Otro cústico. Vale. Manos! No sé. No sé. No sé qué es lo que ha pasado. No sé qué me dice el teléfono es el teléfono. No sé qué me dice el teléfono. Debería llevarme a Wawwaw, no lo sé. No, ya no puedo pasar. No sé qué hacer. Pero es verdad que luego no puedo pasar al pantano. Si llevo a Wawwaw. Pero en la mazmorra, ¿qué hago? No sé. Es un poco lío, ¿eh? Porque es verdad que luego no puedo pasar por aquí sin el Wawwaw. Porque él se las come. Y gracias a él puedo pasar. ¿Esto cómo se usa, tío? No se puede usar. Me dejé algo. Es que no me ha dejado nada. No me ha dejado nada. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Qué deberé hacer. Yo creo que hay que devolver el perro. ah mmm es que aquí no puedo hacer nada me he quedado un poco pillado no sé si tengo que matar a ese bicho no sé o es matar a ese bicho que yo creo que es imposible o devolver el perro otra cosa no puedes hacer voy a volver atrás vamos a volver atrás no 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 oye estoy a uno de vida no Vale, wow, wow, bien hecho ¿Esto dónde me lleva? Vale, estamos donde el hada, vamos a salir y vamos al pueblo Vale, perfecto, está complicado, supongo que hay que hacer esto ¿Dónde está la tía? Ah, y gracias por traer de vuelta a mi chiquitín, si no hay algo, estaba en un sin vivir Ah, que no me harías otra vez, llévatelo a dar un paseo, le sentaría de maravilla Entonces no lo quiere, no me da nada Entonces hay que hacer algo en la mazmorra, pero no sé qué hay que hacer exactamente Pues nada Ni idea No tengo ni idea Investigaré fuera de cámara a ver cómo se hace la mazmorra Porque ahora mismo, no sé Me faltan 20 rupias Para tener una pala Vamos a conseguir la pala y yo creo que la dejamos Bueno, me mola que no sea tan fácil pasarte el juego Los jefes cuestan Bastante Ok Dejadme conseguir 200 rupias Las tenemos casi Vale, me faltan 4 Otra vez ha crecido la hierba Vale, tengo la pala A ver qué me hace la pala Una pala de lujo por la desintada suma de 200 Muchas gracias, ha sido un placer hacer negocios contigo Has conseguido una pala Acabarse dichos Abre con A ver Que te permite descentrar tesores de todo tipo Vale, no tiene una utilidad muy grande ¿No? ¿Cuánto llevamos? 20 minutos, ¿no? Vamos a dejarlo Ah, mira, puedo acabar Puedo acabar Pero no me sirve de nada Solo para conseguir rupias Que triste Aunque podemos utilizarla en la playa Espérate, en la playa Se me ocurre dónde utilizarlo Un momento, vamos a la playa Y terminamos el vídeo Para esto No, no se puede Ah, creía que era para esta cosa No, no se puede Pues entonces no sé exactamente Para qué sirve Supongo para conseguir Mantimao Y no sirve para nada Bueno, lo vamos a dejar aquí Seguiremos en el siguiente episodio A ver cómo me paso Esta zona La zona del pantano La verdad es la zona que nos está más Complicando No sé si a lo mejor tengo que Un momento Y si tengo que volver a la mazmorra De la cueva Tile ¿No me habían dicho algo de eso? Aunque lo dudo, ¿no? Nada, no sé Ya veremos Lo dejamos aquí Adiós